Y listras, yo quiero Tra, 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 tra Escucha, ma, 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 ma Yo quiero Tra, 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 tra Mantiré detrás ante el espinero Mira, mama Mira como bailo Hey, you Hey, 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 you You may think of something spiritual But I'm ready on the right here, right now To hell I'm going someday, somehow I'm waiting for me now With Are you rigid? Are you open to your life? My ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!